Grem presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia diálogos con la historia un espacio dedicado a nuestros orígenes encuentros con nuestro pasado diálogos con la historia Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayrath Hoy es sábado 13 de julio de 2024 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de Historia Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención Un desarrollo estabilizador que durante 16 años permitió que México alcanzara un alto crecimiento económico de alrededor del 3.6 en términos per cápita Estabilidad cambiaria, el peso se mantuvo a 12.50 durante todo este tiempo Y bajas inflacionarias de 2.5% en promedio similares a las economías desarrolladas En plena guerra fría y en un mundo cambiante a pasos agigantados Presidentes de México, dos Adolfos y un Gustavo Ese es nuestro tema de hoy Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia Que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia Y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirla Ignacio Alfonso Salcillo Dávila Licenciado en Derecho, Maestro en Derechos Humanos Dedicado al libre ejercicio de la abogacía Doctor, muy buenos días Carlos, muy buenos días Y gracias al auditorio por acompañarnos en esta continuidad de gobernantes mexicanos Que ya llevamos una larga saga Pero pues así es nuestra historia Nuestra historia es rica y es abundante Carlos Humberto Huerto Ochoa Licenciado y Maestro en Derecho Catedrático Universitario Y abogado consultor con acentuación Amparo Muy buenos días Radio Escuchas Doctor Luis Alberto, mi amigo Ignacio Salcido Acá analizando precisamente las particularidades de una época de la historia De presidentes con características tan par, tan singulares y también tan anecdóticas Espero sea de su agrado Y yo soy Luis Alberto Vázquez Álvarez La semana pasada llegamos hasta el principio del gobierno Que en 1952 ocupó Adolfo Ruiz Cortines Es el primer gobierno O más bien las primeras elecciones En las que no hay una lucha sorda fuerte De candidatos a la presidencia de la república Por ejemplo con Ávila Camacho Pues se había presentado el problema Con Andreo Almazán Que había sido fuerte, difícil Realmente seria Con Manuel Avila Camacho Se había presentado Enríquez Que también había sido un problema Se habló de fraudes y demás En cambio Adolfo Ruiz Cortines Increíblemente tuvo dos contrincantes Efraín González Luna del PAN Y Vicente Lombardo Toledano del Partido Socialista Todavía no era el Popular Socialista Sin embargo vale la pena descatacar Que Adolfo Ruiz Cortines Obtuvo una votación del 87% más o menos Efraín González Luna Alcanzó un 9% Y Vicente Lombardo Toledano no llegó ni al 2% Dadas esas cifras La situación se tranquilizó No hubo problema Y podemos encontrar a un Adolfo Ruiz Cortines Sentado en la silla presidencial El 1 de diciembre de 1952 Tranquilamente En un mundo que ya se debatía En la guerra fría Y en la guerra de Corea Que era terrible Así es Y bueno como habíamos comentado Adolfo Ruiz Cortines tuvo este reto De intentar equilibrar El gobierno ¿Por qué? Porque los dos gobiernos antecesores Que fue Manuel Avila Camacho Y Miguel Alemán Se habían orientado al capitalismo Y había comenzado A surgir este desequilibrio estructural Muy marcado Que siempre se da en toda sociedad En la que la producción Es digamos que Lo máximo El máximo modelo a seguir Siempre que la producción Es lo que perseguimos Vamos a generar Un desequilibrio estructural En el que los que tienen Los insumos para producir Se vuelven muy ricos Y los que trabajan Que es la mayoría de las personas Pues no tanto ¿Y qué es lo que hace? Él vuelve a procurar El bienestar social A través de medidas ¿Por qué? Porque había un gran descontento En la población Porque también en este tipo De situaciones Se da mucho la corrupción En los gobiernos capitalistas Empiezan a surgir Estas cuestiones De una élite Que se mantiene en el poder Porque tienen el poder económico Y aprovechan el poder económico Para perpetuarse Y para Digamos Invitar a los suyos Una especie de De oligarquía económica Esto genera Un descontento social ¿Y qué es lo que intenta? Pues mediante políticas De austeridad Y moralización Un aspecto muy importante Que hemos visto A lo largo de la historia El hecho de manejar Desde el poder No nada más Un discurso económico Sino también Un discurso cívico De virtud Tratando de Alentar a la población En el sentido De que se consideren Como parte de algo valioso No nada más Como parte de una masa Productora O como parte De un ente colectivo Que se mide Por números Sino como Un grupo de personas Que persiguen fines valiosos Por sí mismos Y que se sientan orgullosos De pertenecer Entonces creo que es algo Que se abandonó Mucho tiempo Esta cuestión Desde la tribuna Desde el poder Desde el gobierno Hablar de virtud Hablar de valores Hablar de principios Solo se hablaba Solo se hablaba de economía Y de datos estadísticos Pero pues las personas No somos eso Incluso biológicamente No estamos programados Para que nos incentive El hecho de decir Oye fíjate que si te levantas Temprano mañana Vamos a pasar Del 9% al 10% De quien sabe que Pues no Eso no nos Eso no nos dice mucho Entonces habló De austeridad Habló de moralización Habló también De destinar Los recursos del país A los sectores Más descuidados Y más necesitados Medidas tales Como el hecho De someter A los funcionarios públicos A la declaración De sus bienes Suspender programas De obras públicas Que no eran necesarias Medidas también Para combatir A la corrupción Reducir el gasto público Para ajustarlo Exclusivamente A los ingresos corrientes No incrementando La deuda Ni pues por ende Haciendo todavía Una carga mayor En los pasivos Del país Y para lograr El saneamiento De las finanzas públicas Y también Obviamente Para controlar La inflación Él manda Las medidas Que comienzan Lo que se llama El modelo Del desarrollo Estabilizador Y este modelo Busca la estabilidad Económico Tratando de mantener La economía Sin mantener Inflación Y corrigiendo También el déficit Que existía En la balanza De pagos En 1954 A dos años Del inicio De su gobierno Empiezan a surgir Problemas económicos Porque Justo aquí Nos quedamos El programa anterior En esta idea Cuando un gobierno Comienza A manejar Un discurso En el sentido De que va A tener Una mejor tutela De los intereses De los que son más Que es la masa Trabajadora Que es lo que ocurre Pues los que son menos Pero tienen más Se asustan Y entonces Empiezan estas cuestiones De inestabilidad Y que siempre No hay inversiones No quieren abrir Empresas Centros de trabajo Y obviamente Y obviamente Esa falta De confianza Derivado De las políticas De autoridad Pues provoca Problemas En el aspecto De la sustentabilidad Económica Y de producción Del país Esto provoca También fuga De capitales Y la incapacidad De que se generen Empleos Todo esto Causa Una gran incertidumbre Hasta llegar A una devaluación Histórica El 17 de abril De 1954 En la que Un dólar Valía 12 pesos Con 50 centavos De aquella época Para el resto Del periodo De su gobierno Ruiz Cortines Toma algunas medidas Acertadas Porque logra Estabilizar los precios Logra estabilizar También la economía Y desde el inicio De su mandato Ruiz Cortines Envía Al congreso Una iniciativa Para que se reforme El artículo 34 De la constitución Y esa reforma Al artículo 34 Tenía como finalidad Que se reconociera El derecho De las mujeres Al voto Y logra Que se dé la reforma En el año De 1953 Un aspecto También que Caracteriza Al pueblo mexicano Es que Nos unimos Ante la adversidad Y esto Se demostró El 28 de julio De 1957 Con un sismo De 7.8 grados En la escala De Richter Que sacude La ciudad de México Y estados Del centro Del país Dejando cerca De 700 muertos Y 2.500 heridos Y aquí es Donde el pueblo mexicano Da una demostración De absoluta solidaridad En la tragedia Haciendo labores De rescate A través de Organizaciones Comunitarias Donando sangre Donando alimentos Donando recursos Para los afectados En fin Podemos ver Que se trató De un gobierno Con una vocación Al menos En el aspecto De voluntad De quien mandaba De voltear A ver a los Más necesitados A los más descuidados Al grado que Los no tan descuidados Huyeron Y provocaron Inestabilidad Pero al final Las cosas se equilibran Y era Creo que necesario Como en todo Todas las Cuestiones Que tienen que ver Con la vida humana Incluso con la vida Colectiva Son cíclicas Y entonces Si está bien Que durante un cierto Tiempo Se consolidó México Como un país Que logró Este desarrollo Hacia adentro Y el hecho De que hubiera Menos importaciones Y más exportaciones A virtud de la Segunda guerra mundial Y todo lo que eso Produjo Porque Estados Unidos También nos voltea a ver Para que nos volvamos Una especie de maquila De ellos Pero también Era necesario Voltear a ver A quienes más Necesitaban ser volteados A ver Carlos doctor Hay un detalle Que acaba de platicar Nacho ahorita El famoso sismo Del 57 Fue aquel En que el ángel De la independencia Se cayó Desde la columna Se destrozó Incluso Se habla de que El ángel Que vemos ahorita No es el que puso Don Porfirio Díaz En 1910 En el centenario Y a lo que me quiero Referir es No existían Las redes sociales No existían Los memes Entonces Pero en todo el país Empezaron a salir Caricaturas De la población Con el ángel Cayendo Y gritando En el camino Y diciendo Y precisamente La idea Esa de que No es el mismo ángel Que este es otro ángel Ya Ya reconstruido Fue Fue trascendente Pero si Fue un sismo Terrible Y lo más Más que lo caracterizan Es Incluso tu decías La semana pasada Que Admirabas mucho A Chava Flores Pues Chava Flores Dice El día que el ángel Se cayó Así es Fue una época Muy singular Pero hubo un sismo Que empezó Desde el propio 1 de diciembre Luis Alberto Que fue el discurso Inaugural De Ruiz Cortines Donde dice No habrá actos De corrupción No se tolerarán Dispendios Ni demás Y dicen Que a partir de ahí Hubo una distancia Con Miguel Alemán Dijo Me desagrada El viejo Ahora si Pensaba Alemán Que a lo mejor Podría ser Un nuevo maximato Pues al cabo Que el señor Ya está grande Ya está viejito Pero cual era Era un gallo Con espolones Muy bien Encurtidos Y además Lo más importante Es que Como dice Nacho Empezó Las primeras declaraciones Patrimoniales Como una obligación Institucional Y los que algunos estudian Servicio Público Nos tocó rendirlas En el mes de mayo Platicabas en una ocasión Anterior Acerca del famoso Cadillac De la esposa Ah si Es que era una costumbre Este De las agencias Este De carros No vamos a quemar Ningún concesionario Pero que Era costumbre De bienvenida Al mandatario Hacerle un regalo Y coincido Que doña María Izaguirre Segunda esposa De Díaz Ordaz Porque estuvo casado Con otra señora En 1915 Hasta 1935 Este Se lo entregó Entonces Y le dijo Inmediatamente Lo regresas Aquí no hay corrupción Aquí no hay tráfico De influencias Que eran unas finanzas Así este Vamos a decir Sanas Una persona De mucho Este carácter Fue el único Estadísticamente El último Presidente Nacido Nacido En el siglo 19 Y el último Presidente Que participó En la revolución Mexicana Inclusive Y hay otra anécdota Más tremenda Dicen que cuando Estaba en campaña Se encontró A un general O sargento De apellido No me acuerdo Como dice aquí Este Este No Una broma Era Que se había escapado De los sarcófragos Del faraón No pero la anécdota Era de que Precisamente Este Un sargento De apellido De la rosa Que tenía 112 años Supércite Precisamente De la intervención Francesa Y de Habsburgo Y de Maximilio Habsburgo Entonces Dicen de broma Miren Vino a saludarlo Uno de sus nietos Así Por aludir A la vejas Porque llegó De 62 años Aunque ya el record Ya se lo ganó El actual presidente Al llegar con 64 Oye pero el detalle Es que cuando Le llevaron El famoso carro Que era Una joya Una joya Para la época Ostentación Llévenselo Mi esposa Tiene muchos años Cumpliendo Siendo Teniendo cumpleaños Y nunca Le habían regalado Nada Hasta ahora Que es la esposa Del presidente Y devolvió Al famoso Cadillac Claro Eso hablaba también De su personalidad Porque si Concluye esa frase Que usted dice Doctor Con un no puedo Prometerles nada Entonces mejor Llévenselo Era obviamente Una prebenda Más que un regalo Era una prebenda Porque Pues es Es evidente Siempre buscar El favorecimiento A través de esa clase De 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 hechos De dar algo Y obviamente Que Es otro país Es otra realidad En la que Incluso se podía Intentar regalar No quiero No quiero pensar En este momento Que llegue un empresario Y públicamente Le regale Una Algo lujoso Porque es sumamente Lujoso Como usted lo comentaba A algún funcionario Público de alto nivel Pues ahorita Sería totalmente mal visto Creo que también Hemos avanzado En ese sentido Como sociedad Ahora bien Ahora bien A Ruiz No se le tiene Muy En alto Más o menos Su periodo Fue Tranquilo Austero Pasó austero Ciertamente Como dices Carlos Fue un periodo Austero Sin embargo Se recuerda Positivamente Lo que pasa Es que Frente a un Miguel Alemán Que había hecho Todo Y que ya era Dueño De la mayoría De los medios De comunicación Modernos Me refiero A televisión Y a radio Él no era nada Y al que viene Que es el que vamos A platicar ahorita En unos momentos más Que era un gran orador Que era un hombre Muy destacado Pues este Realmente Con su personalidad Opacaba Pero para muchos Estudiosos De la historia Adolfo Ruiz Cortines Fue un presidente De su momento En su momento Y como decía Nacho Con la austeridad Vamos a hacer Una breve pausa Y continuamos Platicando Es tiempo De continuar Dialogando Con la historia Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem.com.mx Diálogos Con la historia Q 91.1 FM Ustedes Vamos a Diálogos Con la historia Hoy nuestro tema Es Presidentes de México Estamos hablando De los años 50 Y 60 Del siglo pasado Dos Adolfos Un Gustavo Con nosotros Carlos Humberto Huerto Ochoa E Ignacio Alfonso Saltillo de Ávila Y vas a concluir Algo de Ruiz Cortines Si este Bueno El voto Que concede A la mujer A nivel nacional Nada más Como recuento Este Ya lo había otorgado El como gobernador De Veracruz Una persona Les digo Muy Muy este Muy austera Que tuvo A bien Retirarse Bien de la vida De la vida Este De la vida Política Una vez que Concluió su periodo Es más Se puede decir Que él inauguró Que dice Bueno Los expresidentes Deben callar O sea Guardar silencio Porque se le invita A otros expresidentes Actos del partido Y además Él prefería Él prefería mejor Hacerse A un lado Entonces Y vamos Por la parte Contrastante Porque su sucesor Es precisamente Su exsecretario Del trabajo Otro Adolfo El que mencionaba La vez pasada El autor Mauricio González De la Garza Le decía Adolfo II Como si fuera un rey Que era Diametralmente opuesto Popular Populista Un poco más joven Guapo Que le gustaban los viajes Y como se traduce Y las viejas También Oye Carlos Solamente aquí cerrando Ya con Adolfo Ruiz Cortines Que no dejo títere Con cabeza Porque cuando estaba En su campaña Hasta los abogados Nos puso Mira Cuando hizo un mitin Por el estado de Tlaxcala Las pancartas Que traían Las personas Que iban a apoyarlo Decían Viva el licenciado Adolfo Ruiz Cortines El abogado Ruiz Cortines Era presidente Relatan que Terminando ese mitin Él se dirigió Un poquito molesto Al delegado del PRI Que había organizado Esa reunión Y le dijo Muchas gracias Por su apoyo Pero fíjese bien Yo no soy licenciado Soy un mexicano Modesto Pero honrado Después del gobierno Que ha hecho mi paisano El abogado Miguel Alemán ¿Usted cree que Podré ganarme La confianza de alguien Si la gente supone Que soy abogado? Entonces Era contador Y aparte No se quedaba callado Fíjense que Creo que Nos hubiera caído Bastante bien Y solamente Para rememorar A nivel histórico El primer voto De la mujer A nivel federal Fue el 3 de julio Del año De 1955 Acabamos de tenerle Feméride de eso Y bueno El 6 de julio De 1958 Se llevaron a cabo Las elecciones El candidato Del PRI Era Adolfo López Mateos Y por el PAN Un Luis H. Álvarez Muy conocido Muy destacado Pero que apenas Alcanzó el 9% Por ahí andaba Generalmente La elección O el porcentaje De la población Que votaba Por el partido De oposición Así es Doctor Vázquez Álvarez Si llega una persona Como dije Muy popular Joven Este también Así como Miguel Alemán Nacido En el siglo 20 En 1909 Hay muchas leyendas Unos dicen que fue Natizapán de Zaragoza Otros dicen que Natlacomulco Otros le llaman Ahí que La leyenda De que hubo De que violó tantito El 80 y tantos Constitucional Que porque al parecer Era de padre guatemalteco Que nació O sea Hay una Hay una serie De mitos Leyendas Pero el chiste Es que el señor Ahí estuvo Muy apegado A una hermana Que creo que fallece Así durante esta Su carrera política Estudia obviamente Licenciatura en Derecho Y se va forjando Pues ahí Precisamente En el En el PRI Este que lo haría Obviamente Pues senador Donde tendría Un compañero De fórmula Pero no del senado Sino de fórmula Política Casi casi Vamos a decir Vicepresidencial Que era el que le encargaba Le encargaría después De hacer El slatalacha O el trabajo sucio Nos referimos Acá Al feito poblano De origen Aunque fue Nació Pueblo Pero origen Oaxaqueño Gustavo Díaz Ordaz Y Bolaños Cacho Que ese era su nombre Correcto y completo Entonces Ahí va más o menos La fórmula Ahí va Le toca Los cincuentas Fines de los cincuentas Le toca crisis Porque había movimientos Donde puede decir Que don Guillermo Huerta Sánchez Mi querido abuelo Estuvo en la huelga De ferrocarrileros Con Demetrio Vallejo Y me acuerdo Mi abuelo Que me dijo Nos acusaron a Demetrio Y a todos los que estamos aquí Del delito de Disolución social Que era oponerse A todo lo que era el gobierno Más aparte de Ataques a las vías De comunicación Reclamando que Derechos laborales Jornadas excesivas Porque el ferrocarril Estaba vivísimo En aquellos años Entonces eran jornadas maratónicas Entonces imagínense Mi abuelo Que era jefe de patio Que tenía que ver Es que doblarse Porque faltaban Y cosas y demás Entonces les tocó Esa situación Ya después la historia Colocaría Demetrio Vallejo Pues en Lecumberri Y muchos años después Sería liberado Por una amnistía Pero bueno Pero quien se encargó Durante que sexenio Adolfo López Mateos Quien lo ejecutó Pues su estimado Brazo ejecutor Y de todas las confianzas Gustavo Díaz Ordaz A razón de secretario De gobernación Entonces por ahí va Empiezan a surgir Una serie de conflictos Previo a lo del 68 Y el conflicto También de los médicos Que creo que Luis Alberto Estás un poco más Familiarizado con eso Yo apenas tengo Algunas pinceladas De ese tema Pero un México Que no puedo decir Que estuviera convulsoneando Pero que estaban surgiendo Los primeros contrapesos Ya hablabas De Acción Nacional Creo que empezó A ganar apenas Sus primeras diputaciones Federales De mayoría Porque la representación Proporcional Llegaría muchos años después Pero si más o menos Es incipiente Mucho movimiento Sobre todo estudiantil Mucho cuestionamiento Así Una prensa A lo mejor un poco En cuanto a la información Muy disciplinada Pero en la cuestión editorial Pues cuidado Porque había muchas Plumas libres Y uno loco Por ahí que Como extraño Ese loco De que era Que don Carlos Montseva Es que también Ya empezaba a figurar En aquellos años Como un joven inquieto Así rebelde Oye Carlos Pero doctor También llama mucho La atención Porque estamos en pleno Milagro mexicano El PIB crecía 6% anual Durante el gobierno Y a pesar de eso Había muchísimos Movimientos sociales Porque había fuerzas Conservadoras Que tenían El interés En que hicieran Reformas en educación De salud De vivienda Como bien comentaba Carlos Huelgas de ferrocarrileros Huelgas de maestros Y Médicos Y desde luego Y desde luego también Ya una ideología Opresora De gran represión Hacia los Hacia los movimientos Sociales ¿A qué puede obedecer Un país Que es En lo económico Muy próspero Como fue México Durante este milagro Mexicano Los datos Marcaban Que teníamos Una gran prosperidad Incluso por eso Es que se le conoce así Y una población Tan descontenta Ahora bien Vámonos a lo que Mencionaba Carlos Hace un momento Por ejemplo Dentro de los grupos Más fuertes Que lucharon Fueron los ferrocarrileros Se fueron a la huelga ¿Y cómo lo resolvió Gustavo Díaz Ordaz Y López Mateos? Muy sencillo En cada máquina Subieron a dos soldados Con metralleta Y Bayoneta A picándole las costillas A los maquinistas Y pobre de ti Donde pares La máquina medio camino Porque aquí A los maquinistas A los fogoneros Y detrás de la máquina Venían Batallones Completos De soldados En cada ferrocarril Eso no viene En los manuales De hecho El trabajo De Mario de la Cueva Y luego Este Vino la huelga Famosa De los trabajadores De los hospitales De los médicos En los 60 Sí Que sí Ese ya fue En el 62 Pero donde Se dieron Muchos movimientos Y muchas matanzas Terribles Fue en el campo Ahí fue donde Aparecieron Muchos líderes agrarios Los cuales Se atrevían A pedir tierras Porque si bien es cierto Se habían repartido Las tierras Se había venido Generando Una corrupción Terrible Al grado De que Tuvieron que Cambiarle varias veces El nombre Al banco De avío Que el gobierno Tenía para Refaccionar A los A los agricultores A los ejidatarios De banco Agiral Banco agrario Etcétera Y lo que sucede Es que era Tal La ambición La rapiña De los jefes De los bancos Agrícolas Que había Ejidos Que debían 300 millones De pesos A pesar de que Habían entregado Toda su producción Habían trabajado Bastante Toda su producción No alcanzaba A pagar la deuda Que tenían Y entonces Lo que sucedía Es que Habíamos regresado A las famosas Tiendas de raya Claro Pero ahora A nivel colectivo Con el ejido Ahora bajo el PRI Y entonces Los Digamos Los ejidatarios Se empezaron A levantar Incluso en armas Porque Los ferrocarrileros Se levantaron Legalmente En huelga Los médicos Se pusieron En paro Pero los ejidatarios Si hubo quienes Se fueron a las armas Y les voy a hacer Unas anécdotas Por ejemplo Durante Alemán Y lo continuó Ruiz Cortines Quizás son los puntos negros Que desde el punto de vista De una lucha social Se modifica La ley agraria Y vuelve a resucitar Así simuladamente Lo que es El latifundio A través de los famosos Certificados De inefectibilidad ¿Qué quiere decir? Se limita al 27 El espíritu originario La pequeña propiedad No puedes tener Tanta propiedad En monte agostadero Bla, 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 bla Pero decían Pero si tú te excedes Tantito Y vamos a decir El terreno está Como que en dice Medio chafalón O algo así Pues nos hacemos De la vista gorda Y en la práctica Había prestanombres Concesionarios Entonces Y tenían otra vez Muchas tierras En muy pocas manos Y eso Enareció a los campesinos De ahí surgió Una organización Que aún subsiste Y por más que Lo hayan investigado Vínculos No se los encuentran Pero no hay tantito La famosa organización De campesinos De la Sierra del Sur Vínculos Con lo que fue El PROCUP Que ya se ve En los setentas O el famoso EPR Que salió En los noventas O sea Con grupos guerrilleros O sea Pero era el resentimiento El ardor La impotencia De que no se cumpliera Cabalidad Con un estado De derecho social Y humanista Por así decirlo Y bueno Si nosotros vemos La gran migración De México De los campesinos A los Estados Unidos Precisamente Son a principios De la década De los 60 Que empieza A generarse eso El campesino No tiene Recursos No le dan agua No le dan semilla No le dan abono Porque todo esto Se está yendo No le dan crédito Reparcionario O lo hacen impagable Exactamente Como dices Se lo estaba dando A lo que venían a ser Las áreas Es decir Las propiedades ampliadas Si Si No era Que una persona Tuviera una gran Extensión de tierra No Se seguía respetando La ley Nada más Que esas 150 áreas Por ejemplo Para el cultivo Del algodón Aquí en la comarca lagunera Era una del papá Otra de la mamá Digo 150 papás 150 mamás 150 Cada uno De los hijos De las nueras A los yernos Y así Los colaterales Y así se generaba Una cantidad espantosa De terreno Trabajando El algodón En unas Muy pocas O sea Luis Alberto Es que lo jurídico Estaba bien Pero lo fáctico Era más que un monopolio Un latifundio Fraude a la ley De alguna manera Y aquí también llama Mucho la atención Digo por un lado Un represor Que no toleraba Los movimientos sociales Pero por el otro Cuando se suscita La revolución cubana México le tiende la mano Es decir Que De que va también Esta Ideología política Tan contradictoria Que en mi país No permito Que existan Movimientos sociales Pero tan pronto Está allí Triunfa una revolución En un país Del continente Pero Ignacio Que no te sabes Esta Ya existía la leyenda Que cuantos secretos No se llevó a la tumba También Jarocho También brevemente Gobernador de Veracruz Fernando Gutiérrez Barrio El super policía Bueno ahorita Está García Jarfuch Que llega y captura Fidel Castro Fidel Castro Poca gente sabe Vino a estudiar Una medicina De aquí se organizó Es más Aquí compró en Veracruz El granma Y teniéndolo todo Sabiendo que tenía Gutiérrez Barrios El modo de ponérselo En bandeja Como pasa con las extradiciones Con la gente fea O de crimen organizado De Estados Unidos Lo pueden haber capturado Que pasó Negoció No se Oye chico Pues ahí te va una bamba O un O un habano No se que Y lo soltó Y fíjense Históricamente Desde Castro Hasta el último No me acuerdo Quien estaba de presidente Ahí les va Eisenhower Kennedy Johnson Nixon Ford Este Carter Reagan Los dos Bush Clinton Ninguno lo pudo derrocar Ninguno Entonces Es una gran contradicción Y lo Pero más lo que tú reafirmas Ignacio Es ¿Cómo es posible Que acá de repente Abracemos ese Brazo de la izquierda Guerrillero Y a nuestros propios iguales Los tengamos Este O si bajo Ahora si Estrictamente bajo el imperio De la ley ¿Verdad? Así es Algo muy importante También en el año 1960 Se nacionaliza La industria Eléctrica También se crea El Issste Para proporcionar Atención médica Pensiones Jubilaciones Y en general Seguridad social A los servidores públicos En 1961 Se crea La Conasup Que también tenía Como finalidad Acciones relacionadas Con el abasto Seguridad alimentaria Garantizar la compra Y regulación de precios En productos De la canasta básica La Secretaría De Educación Pública Durante su mandato Crea el Museo Nacional de Antropología Y la Comisión Nacional De Libros De Texto Gratuitos Se crea también El Instituto Nacional De Protección A la Infancia Y en 1962 Se inician Las negociaciones Para que devuelvan El territorio Del Chamizal Y rápidamente Con la Primera Dama Se crean Los famosos Desayunos escolares Por doña Eva Sama A lo mejor conocido Como desayunito Así les pusieron de amor Que fue una cosa interesante Porque en todo el país A lo largo de todo el país A los niños De las escuelas Más humildes Se les da Se les daba Diariamente De lunes a viernes Una taza de café Chocolate Bueno no café Leche Chocolate Un pan Y de alguna manera Se les ayudaba Porque pues yo creo Que lo más difícil Y como lo veíamos Con el chavo del 8 Es estar siempre Pensando en la torta Estudiar con la panza Vaya no se puede Si está difícil Vamos a hacer una breve pausa Y continuamos El diálogo continúa Después de esta pausa Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem.com.mx Diálogos con la historia Q91.1 FM Es tiempo de continuar Dialogando con la historia Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem.com.mx Diálogos con la historia Q91.1 FM Regresamos a diálogos con la historia Nuestro tema de hoy Presidentes de México Dos Adolfos Y un Gustavo Con nosotros Ignacio Alfonso Sánchez Y Carlos Humberto Huerto Ochoa Ambos Dialogantes De esta Pasión Que es la historia Y bueno Julio de 1964 Se llevan a cabo Las elecciones Para el periodo Presidencial 64-70 Y aquí Hay un detalle Que comentábamos El programa anterior Que ya habían surgido Los partidos Regalo Que eran El PPS Y el PARM Y por primera vez Estos dos partidos Se unen Para apoyar Al candidato Del PRI Yo he dicho Muchas veces Que el PPS Y el PARM Fueron Tan triunfadores Así Tan efectivos Que su candidato A la presidencia De la república Siempre fue Presidente De la república Siempre lo fue Elis Alberto Siempre lo fue Pero les voy a decir Por qué Esa si es clarividencia ¿No? No, no es clarividencia No, pero les voy a decir Es que hay un secreto Que yo vi en las series De Clio Bien documentadas De que de hecho Como quien dice Hay gente que dice Por ejemplo Vamos a compararlo Con Juan Pablo II Que cuando Juan Pablo II Santo y todo lo demás Y que se sentía Un poco débil Se agarraba de Reisinger Para aplicar Precisamente Este La disciplina Con Don Adolfo López Paseos Como se les conocía También Cuando se sentía Un poco Debilitado Porque no podía Dejar de dar De socialitos La imagen internacional Él gestionó También el mundial El mundial del 70 Las olimpiadas del 78 Fatídicas Es más la primera Que el último Las olimpiadas del 78 Del 68 Las olimpiadas del 68 Ignacio Entonces Este Cuando se sentía O sea Prácticamente La presidencia Estaba en las espaldas Del secretario De gobernación Los conflictos Políticos Lo resolvió Él Los conflictos Internacionales Ahorita que tú Comentabas eso Nacho O tú Luis Alberto De lo del El caso del Chamizal Que tenía Más fácil 50 años Si no es que más Por una creciente Del río Bravo Que corre un cachito De este Corta a través Del aluvión Un cachito De la De la Corovita Que tiene actualmente El estado de Chihuahua Y estaban en que si Se dividían Que si repartían Lo que era originario Lo que no Entonces Fue hasta con López Mateos En fórmula con Kennedy Antes de su fatal Deceso en Dallas Que concertado O sea Que se pone fin Este litigio Y se acaba El problema Pero fue una solución Diplomática Pero todo eso También siempre Gustavo de Sordas Como que sentía De una presidencia Ahogada Se sentía ya Este Como diciendo Si ya me toca Pero como quien dice Ya la traigo a cuestas Entonces Y aunque tenía un gabinete También de Primera línea Pues ahí estaba Pues estaba Don Antonio Ortiz Mena Estaba este escritor Que me gusta Me gusta más como escritor Que como político Este Antonio No Antonio Carrillo Flores Y no puede faltar Un personaje tan singular Que nos estaremos acordando A través de sus hijos En los siguientes A él Me refiero Al neolonés Raúl Salinas Lozano Que fue secretario De fomento económico Fomento económico E industria Así se llamaba En aquellas épocas Y que se sintió Presidencial En esas dos ocasiones Si Ahora Estamos hablando De Gustavo Díaz Ordaz Quien llevó Como candidato Oponente A José González Torres Del PAN Que por primera vez El PAN Alcanzó el 10% De la votación Y por primera vez Algunos diputados Lograr Diputados Candidatos A diputado federal Por parte del PAN Lograron Obtener triunfos Demostrando Que había habido Algo chueco Como por ejemplo Que se habían levantado Una buena cantidad De muertos Del cementerio A votar Por el candidato Del PRI Ah si Pues creo que Era muy como Yo tengo unas tías Muy bien paradas En Guilafato Que hicieron efectivo Su voto No pero también Llega un fenómeno Luis Alberto Como podemos dejar Un lado El navismo En San Luis Potosí El doctor Salvador Nava Que enfrentaba Al cacique Sempiterno Gonzalo N. Santos Y que era De sus consentidos Acá de Díaz Ordaz Entonces Cayó varias veces A la cárcel Nunca Lo más que llegó a hacer Fue ser alcalde De la capital De San Luis Potosí Pero Viendo todo El camino Dinamitado Por estos caciques Era un abogado Se le conoce Del orden Un abogado Que se forjó Bueno les dije Nació en Puebla Pero sus orígenes Eran oaxaqueños Que vino de orígenes Muy humildes Pero esa fealdad Esa postración Ante la crisis económica En lugar de ir para abajo Al contrario Le daba para arriba Este Decían que era bueno Para la música Y que tenía excelente voz Cantando Que será feo De montón Pero Y que eso conquistó A toda una dama De la que veremos En la saga Primeras Damas Que Doña Guadalupe Borja Que era nada más Que hija De un abogado Este Francisco Borja Soriano Hermano del que Vimos en el libro De obligaciones De Manuel Borja Soriano Precisamente entonces Venía de una familia Así muy distinguida Empezó como actor Ejecutor Fue juez penal Fue fiscal Fue procurador de justicia Magistrado Entonces Y su suerte Es cuando Abraza la política Y se encuentra Ese brillante Compañero de fórmula Política Que era López Mateos Se decide por él Y cuentan En sus memorias Que cuando ve Todo lo que está haciendo Cuando le toca A los de 68 Le dice a su secretario Pues Gustavito Bueno La palabra Pero ya saben Que es Nos fregó En lenguaje mexicano Así es Pues bueno También fenómenos Muy interesantes Durante el gobierno De Gustavo De Azordaz Porque creo que Todos lo recordamos Principalmente Por una de las Mayores Digamos Yo creo que Vergüenzas A nivel nacional Porque fue un acto De gobierno Ese fue un acto De gobierno Ejecutado por el Comandante en jefe Del ejército Y que lamentablemente Pues sabemos De que estamos hablando Del 2 de octubre De 1968 Todos lo asociamos Con eso Pero hay otra cara De la moneda En el aspecto Económico Es uno de los mejores Gobiernos de la historia El crecimiento anual Pasó del 6% Al 8% Y la inflación Estaba en el 2.7% Además Algo sumamente importante En el año En el año de 1969 Se inician Las obras Para construir El sistema De transporte Colectivo Metro Se empieza A construir La primera estación De la primera línea Del metro En plena Guerra fría También Se firma En 1967 Un tratado Que vincula A todos los países Latinoamericanos Que es el tratado De Tlatelolco Ese tratado Tiene como finalidad La desnuclearización Es decir Se comprometen Los países De América Latina A no fabricar Armas nucleares Entonces El gobierno En lo económico Fue estupendo Pero en lo social No Cada año Del gobierno Había movimientos Que eran Un reproche De la sociedad Ante esta desigualdad Tan marcada Porque había falta De apoyo A diferentes sectores Por parte del gobierno Los movimientos Siempre fueron Reprimidos Incluso Como el que ya comentamos A niveles Inhumanos En los primeros años De su gobierno Porque La primera No fue la del 2 de octubre En los primeros años De su gobierno También reprimió La huelga de médicos En los años De 1964 Y 1965 Finalmente Pues llegamos A este trago amargo De la historia nacional Que es el movimiento Estudiantil De 1968 Que inicia En julio De 1968 Y estaba integrado Por estudiantes Del Instituto Politécnico Nacional La UNAM Y otras universidades Y buscaba No solamente Transformaciones En la educación Sino también Mayores libertades Políticas Y mayores libertades Civiles El Díaz Ordaz Justificó La represión Indicando Que no eran Más que Un movimiento Social Que tenía Como trasfondo La implementación De políticas Comunistas En el país Y algo que llama Mucho la atención Que quizá No todos Sabíamos Él llegó A reconocer Su plena responsabilidad Y hasta Con una cierta Arrogancia Y orgullo Durante su quinto Informe de gobierno Que es el inmediato Posterior a estos Hechos Primero de septiembre De 1969 Dice Asumo la responsabilidad Política Jurídica Personal Y no me acuerdo Qué más Ética Ética De los hechos Ocurridos El año pasado Y la lluvia De aplausos De sus serviles Diputados federales Pero no había También detrás De eso Una preparación Para salvar Al candidato Al Delfín Ya estábamos En una época Ya se abría La La sucesión Y también Debemos recordar Cuando extrañamos A esos periodistas De adeveras Y me voy a poner Tantito de pie Para decir su nombre Julio Serrer García Director Precisamente De Excelsior Que es Que empezó Con su revista Paralela Que era plural Donde escribió Tanto Octavio Paz Rulfo Este Monsiváis Y todas esas plumas Así Y un pequeño Jovencito Ingeniero Que se dedicó A todo menos A ser ingeniero Me refiero Enrique Krause O sea Estaban Había gente joven Había gente De izquierda A derecha Y cuestionaban Precisamente Esos excesos Entonces De poder Pero de ahí en más Todo lo más estaba Dócil Disciplinado Entonces Carlos Ese movimiento Y cómo es que Esas personas Digo Llegaron a cumplir Tantos años de edad En un país como México En el que si eres Un periodista En serio Tu vida corre Peligro Un día Y el otro También Pues no sé Son testigos De la historia Era Era un tipo Diferente De crítica Era una crítica Que no iba Directo Contra el presidente De la república Yo quiero destacar Antes de seguir Adelante De la época De Gustavo Voy a saludar Algunos aspectos Interesantes En primer lugar ¿Por qué ese desarrollo Tan grande Que está manejando Precisamente Nacho Que nos habla De un crecimiento Del PIB Que es del 6 Del 7 Del 8% Bueno No se nos olvide Que en esa época México era llamado El hermano mayor De América Latina No se nos olvide Que América Latina Vivía gorilazos Cada rato Y México Era el único País De América Latina Que no tenía Golpes de estado Que había una estabilidad Política Importante También no se nos olvide Que en esa época Estaba la guerra De Vietnam Estamos hablando Del momento En que está Como presidente De Estados Unidos Y el movimiento Del 68 doctor Fue mundial O sea Era la liberación sexual Era el movimiento Hippie O sea Fue algo globalizado Así es Este Bueno Eso es por un lado Eso traía Como resultado Que los inversionistas Americanos Veían la guerra De Vietnam Veían a los jóvenes Norteamericanos Yéndose a la guerra De Vietnam Y tenían dudas Sobre el desarrollo De Estados Unidos En cuanto A su capacidad Acabas de tocar Un punto Que también Es importante Lateral No se nos olvide Que esos años Precisamente Es no solo Lo hippie Sino que las universidades Norteamericanas Entran en crisis Y empieza a haber Una serie De movimientos sociales Dentro de las universidades Con las universidades No se nos olvide Que en 1968 Ocurrió en Francia El famoso Mayo Mayo del 68 Famoso verano Verano francés El mayo Le tocó a De Gaulle Le tocó a De Gaulle El antecedente inmediato Del movimiento Del 68 Mexicano Y ese mayo Del 68 Este Que trajo como consecuencia La caída de De Gaulle Que era el héroe De Francia No se les olvide Que él era el héroe De la segunda guerra mundial Ese Movimiento De mayo Del 68 De lo De lo que fue La También Fue adherido A la primavera De Checoldovaquia Que fue ese mismo año Entonces el mundo Estaba un tanto Sacado de onda Convulsionado Al mismo tiempo Empezaba ya A generarse Lo que más tarde Sería la primavera árabe Ya empezaban a moverse Los países árabes De una manera Especial Si Entonces El mundo Volteaba para todos lados Y encontraba Crisis muy seria Y México era Ahora si me atrevo a decirlo Una isla Hasta Por decirlo así Hasta septiembre Del 68 Cuando surge El movimiento estudiantil En grande Era una isla De paz De tranquilidad En medio De un mundo Convulsionado Por la guerra Por los problemas En Europa Por los problemas En Estados Unidos Y ya también No se nos olvide Que Mao Zedong Ya empezaba A generar situaciones Muy problemáticas Precisamente Con su apoyo A la guerra De Vietnam Ay doctor Pues es que Nos dejas asombrados Porque eres Generación baby mover Y testigo Y testigo de esa historia Que Nacho Amini Por asombro Nos tocó Más a Nacho Que a mí Este Menos a Nacho Que a mí Pero Este Así se vivía eso Así se percibía La situación En el contexto Nacional Internacional Este Bueno Ya hemos hablado de Vietnam Las guerras de las Coreas La polarización Y digo Nunca es bueno Juzgar Simplemente Evaluar la historia Como lo que ya pasó Y en cierto sentido Pues se puede Llegar a comprender Que no a justificar Pero llegar a comprender Si el crecimiento De México Y el reconocimiento Que tenía a nivel mundial Derivaba precisamente De esa pacificación Si se quiere forzosa Pues también El gobernante Sentía que hizo Una gran presión Por mantener La costa De lo que sea Y se sentía legitimado Para hacer lo que sea Aplicando la clásica El fin justifica Los medios Así es Definitivamente Y bueno Pues se acabó El tiempo Dejamos aquí Nuestra serie Les quiero recordar Nomás Posteriormente Vino Luis Echeverría Álvarez De 1970 76 Y luego José López Portillo En 1976 82 Que ya Vino la crisis Acabó El famoso Desarrollo Estabilizador Y surgió Una situación Diferente El peso De 12.50 Prácticamente Brincó Un 50% Yéndose hasta 18 pesos Enciados Salcido ¿Qué tenemos Para el próximo programa? Pues ya hablamos mucho De los gobernantes Mexicanos Y claro Por el contexto Histórico Todos habían sido Hombres Hasta hoy Afortunadamente En el que ya se da Un cambio En esta cuestión Pero las mujeres Siempre han sido También gran parte Del poder En México Si se quiere No desde los reflectores O a veces sí Y entonces Creo que sería Muy interesante Continuar esta saga Ya hablamos De los hombres En el poder De los hombres Que gobernaron Pues también Ahora vamos a hablar De las mujeres En el poder Principalmente De las primeras damas Pero en general De todas aquellas mujeres Que han formado Parte de la vida pública A nivel nacional Y que han incidido Con sus actos Con su vida En lo que somos Hoy como nación Excelente Gracias Carlos Ya es tiempo De las mujeres Espero que sean Buenos tiempos Gracias Auditorio Gracias Muchas gracias A mi compañera Claudia Martínez Martel En la coordinación general A mi compañera Janet Gallardo En la grabación Y a ustedes Estimadas amigas Amigos Los esperamos El próximo sábado 20 de julio Muchas gracias Muy buenos días Muy feliz fin de semana Grem presentó Diálogos con la historia La charla concluye Por esta semana Pero nuestra raíz Es extensa Por lo que te invitamos A debatir el tema En nuestra próxima emisión Encuentros con nuestro pasado Diálogos con la historia Más av初 Más avós Más avohl Gracias.